Que te vale por siempre, que te vale Gracias mi amor, por los bellos momentos Como poder olvidarte, y si le diste a mi vida El calor, el cura y el pasión Gracias mi amor, por los bellos momentos Que nadie juegue contigo Si no lastime tu buen corazón Gracias mi amor, por los bellos momentos Si no fui yo, el dueño de tu amor Que seas feliz, como lo vi contigo